La Comisión de Trabajo rechazó por seis votos a favor y siete abstenciones en las indicaciones propuestas por el Gobierno al proyecto que reajuste el monto del ingreso mínimo mensual, la asignación familiar y maternal y el subsidio familiar luego que fuera aprobado en la sala, la insistencia del Presidente de la República a la iniciativa. En la sesión, el Ministro de Hacienda Ignacio Briones propuso establecer 6.000 pesos como techo del reajuste, con la posibilidad de fijar una estación intermedia en abril donde se pudiera reevaluar la realidad del mercado laboral. Frente a esta propuesta, la oposición planteó como contrapropuesta que sea el reajuste de 6.000 pesos a la estación para reevaluarlo sea en enero de 2021 y si es en abril que el techo subiera a 8.000. Junto a esto, solicitaron un subsidio para cubrir el costo de la inflación de los alimentos que complemente el salario mínimo. Y en cuanto a las pymes, la idea era subsidiar los montos necesarios para cubrir lo que realmente algunas empresas no pueden sortear. La respuesta del ministro fue precisar que el techo son 6.000 pesos y es techo, no piso. Tras ello, las y los diputados de oposición se abstuvieron en la votación del proyecto, que ahora continuará su trámite en la Comisión de Hacienda en los términos planteados originalmente. Además, en su primera sesión con invitados, la Comisión Investigadora por alzas en las cuentas de la luz durante la pandemia del COVID-19 recibió de manera telemática las exposiciones del superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, y del subsecretario de Energía, Francisco Javier López. Luis Ávila informó sobre las instrucciones emanadas de la superintendencia una vez iniciada la pandemia para garantizar la continuidad de servicios. Esto luego del acuerdo anunciado por el gobierno con las empresas para prorratear deudas con posterioridad al estado de catástrofe en que se solicitó a las distribuidoras los planes y medidas implementadas para dar cumplimiento al acuerdo y que mejorarán sus canales de atención hacia los clientes. El personero explicó que las empresas también sufrieron el repliegue de sus trabajadores con la pandemia, lo que imposibilitó la toma de lectura de los medidores y la dificultad de acceder a los domicilios. Por ello, se aplicó lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto Supremo 327 del Ministerio de Minería, que señala que se facturará provisoriamente por la energía total consumida el promedio de los seis meses anteriores de ese cliente. Ávila precisó que esa no es la boleta real, ya que luego se resta lo provisorio al regularizar el cobro. De un universo de más de 39 millones de boletas, en los últimos seis meses, 9,6 millones fueron emitidas con esa modalidad, 17,1% en marzo, 62,3% en abril, donde hubo mayor impacto, un 29,1% en mayo. Y en septiembre se retomó la normalidad con un 4,3% de las boletas. Finalmente, la Comisión de Salud comenzó el estudio de los proyectos que regulan la práctica de cirugías plásticas con fines de embellecimiento y la información al público y las sanciones a establecimientos que realicen actividades dirigidas al cuidado y embellecimiento estético corporal. La primera iniciativa establece que las cirugías plásticas con fines de embellecimiento sólo podrán llevarse a cabo por cirujanos plásticos especialistas acreditados por la Superintendencia de Salud. La segunda moción agrega al Código Sanitario una norma que indica que los establecimientos que realicen actividades dirigidas al cuidado y embellecimiento estético corporal deberán contar con una dirección técnica a cargo de un médico cirujano o dentista que posea el título respectivo otorgado por una universidad reconocida por el Estado y esté habilitado legalmente para el ejercicio de su profesión. Finalmente, esta iniciativa plantea que sin perjuicio de las sanciones y medidas sanitarias fijadas en el citado código, el establecimiento quien cumpla las disposiciones siempre deberá proceder a la clausura.